Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos en esta oportunidad Después de mucho tiempo, volvemos aquí a Akinator, el genio de la web Bueno, vamos a ver qué tan genio es el día de hoy Y bueno, como ven aquí en las últimas partidas que ha tenido este sujeto Este genio ha adivinado en todas, ¿sí? Este maldito ha adivinado en todas Y bueno, vamos a hacernos tres personajes, ¿sí? Podría ser Vamos a aumentar de nivel de poco a poco, ¿sí? Y vamos a comenzar con uno sencillo ¿Sí? Vamos a comenzar con... mi edad Bien, eh... dos mil Bien Bien, entonces tengo doscientos ¡Puta madre! Entonces tengo cien Ya, y listo ¿Con quién vamos a comenzar? Sería con este... Este Digimon, llamado Agumon, sencillísimo Ya, si no puede con él, eh... sería una vergüenza Bien, vamos a comenzar con... a ver, con la primera pregunta sería ¿Su personaje es real? Eh... no, no es real ¿Su personaje es un animal? Eh... no, es un Digimon Bien Eh... ¿Su personaje tiene el pelo negro? No, no tiene pelo Su personaje es masculino Eh... si no me equivoco Los Digimon no tienen sexo Así que... No ¿Su personaje es bueno? Sí, sí era bueno ¿Su personaje es japonés? No, es del Digimon, ¿no? Entonces... no, no es japonés ¿Su personaje fue creado por los estudios Disney? No ¿Su personaje es un personaje de serie de televisión? Rayos Sí, sí, sí es ¿Su personaje va a la escuela? No ¿O siempre paraba rascándose las pelotas en el Digimundo? Bien ¿Su personaje es hermano de tu papá? No ¿Su personaje pertenece al grupo Las Crystal Gems de Steven Universe? No ¿Su personaje es rubio? No tiene cabello Sí, sufre, sufre ¿Su personaje tiene hijos? No Que yo sepa Eh... ¿Ha aparecido alguna vez en televisión? Sí, ya te he dicho que es un programa de televisión, maldita sea ¿Qué quieres? ¿Su personaje tiene un gato negro? No ¿Su personaje aparece en Cartoon Network? No Antes daba en... Creo que se llamaba Jetix Jetix Jetix, no me acuerdo Eh... no, no aparece Nunca apareció Su personaje surgió en las inferiores de River ¿Qué? No No Agumon nunca Nunca ha jugado a fútbol Que yo sepa ¿Su personaje tiene pelo? No Ya te he dicho que no tiene pelo ¿Su personaje vive en el agua? No No es huevo de esponja ¿Su personaje está hecho de metal? No Está hecho de amor ¿Su personaje fue sustituido por otro? Eh... Bueno En... En la primera La cambiaron a otro Sí Probablemente Probablemente ¿Su personaje está relacionado con una sirena? No Digo ¿Su personaje tiene piernas? Sí ¿Su personaje es del juego Angry Birds? ¿Y dónde diablos hay un personaje de Angry Birds con piernas? No Su personaje vive en vivienda alquilada No No, no, no ¿Qué? ¿Es una broma? No Bien ¿Quieres continuar? Continuemos entonces ¿Su personaje estuvo en el arca de Noé? ¿Qué? No Claro que no ¿Su personaje es de género femenino? No Ya te he dicho que no tiene género ¿Su personaje hace combates? Sí ¿Es un Pokémon? No ¿Su personaje es un adulto? Bueno La edad creo que tampoco tiene Así que no ¿Su personaje es humano? Tampoco es humano ¿Su personaje tiene apariencia de un animal? Bueno Es un dragoncito Así que Sí Tiene una apariencia Sí Super Hijo de tu madre Hijo de tu madre Sí Sí Es un Digimon Su persona Recibe mucho dinero Su personaje a cambio de su trabajo No Su perso Su persona Vive su personaje Oh Pero te estoy diciendo que es un Digimon Sí ¿Su personaje está compuesto de dos animales? Probablemente Su personaje Puede su personaje lanzar fuego Sí Sí Ya sabes quién es ¿Cierto? ¿Su personaje es alto? No No es alto Su personaje es de color rojo ¿Este color naranja? Si no me equivoco O no lo sé Hijo de tu madre Ramosa Maldito seas Sí 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 es Digimon Sí es Agumon Que diga Y sí es el Digimon Bien 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 Adivinaste la primera Bien La segunda Sería de Mi abuelo ¿Sí? ¿Es un personaje real? Sí ¿Su personaje es de género femenino? No Que yo sepa ¿Su personaje es padre? Sí ¿La fama de su personaje está relacionado con el mundo del fútbol? No No Nunca ha sido futbolista ¿Su personaje forma parte del mundo de la canción? No Tampoco ¿Su personaje es un actor? No ¿Tampoco es político? Sí me conoce ¿Su personaje ha estado enamorado de su madre? ¿Qué? Eres un enfermo Eres un enfermo No ¿Su personaje aparece en la biblia? No ¿Su personaje lucha contra hombres lobo? Bueno La verdad es que no sabría decírtelo Creo que lo voy a preguntar Pero no Hasta ahora que yo sepa No ¿Su personaje forma parte de su familia? Sí Maldito Sí Desgraciado ¿Está usted enamorado De su personaje? ¿Su personaje? No Para nada Hijo de tu madre Ya estás adivinándolo ¿Su personaje le conoce personalmente? Sí Ya te he dicho que sí ¿Su personaje tiene nietos? Sí ¿Su personaje vive normalmente con sus hijos? Sí ¿Qué? No 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 es el Puto abuelo de Phineas y Fer Es mi abuelo Ok ok Te lo voy a pasar ¿Ya? Te lo voy a pasar Y el último Sería Tu hermana Akinator Así es Tu hermana ¿Su personaje existió realmente? No lo sé No sé No sé si sea real o no 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 tenga ni la minoría ¿Su personaje de Five Nights at Freddy's? No lo sé No Que yo sepa No Es una chica Sí ¿Está relacionado con Disney? No ¿Su personaje tiene relación con los relatos de terror? Bueno Viéndote la cara akinator Podría ser Pero No Vamos a poner que no ¿Su personaje es un personaje de serie de televisión? No ¿Su personaje es real? Bueno Vamos a poner que no ¿Su personaje es japonés? No Tú Tú no eres japonés Así que no A menos de que tú Su papá Ha sido Travieso Bien Su personaje nacido hace más de 100 años Bueno La verdad es que no sé cuántos años tienes aquí en el Thor No lo sé ¿Su personaje tiene el pelo negro? Bueno Tú tienes tu pelo negro Tu bibote negro Tu cejas negras Todo negro Y bueno Y no sé qué más Eh Sí ¿Su personaje es de combates? Bueno Viéndote el cuerpo Lo dudo No ¿Su personaje está relacionado con alguna bebida enlatada? No Que yo sepa ¿Su personaje menor de edad? Oh No lo sé No lo sé Tú sabrás ¿Su personaje es un personaje dibujo animado? No ¿Su personaje puede transformarse en superguerrero? No lo dudo ¿Su personaje se desplaza sobre dos patas? Bueno Tú no tienes patas Así que No ¿Tiene alguna relación con el arte? No ¿Su personaje viste de azul? Sí ¿Su personaje es una mujer? Sí Es tu hermana Es tu personaje ¿Es tu personaje de una película? ¿Es un personaje de una película? Eh No ¿Su personaje es un Moquego? ¿Moqueco? ¿Moqueco? No ¿Su personaje aparece en libros? No ¿La piel de su personaje es azul? No No es un pitufo No es un pitufo ¿Su personaje manda mensajes? Bueno Tú tienes un celular Así que probablemente Podría ser ¿Su personaje procede de internet? Es tu hermana Así que Sí Debe ser ¿No? Probablemente Es el Endrina ¿Y quién carajo es el Endrina? Eh 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 No No Dudo que sea ella tu hermana No 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 es Bien ¿Quieres continuar? Vamos a continuar Pues entonces ¿Su personaje estuvo en una isla? No lo sé Tú debes saber ¿Su personaje tiene piernas? Que no ¿Su personaje es un robot? No eres un robot No lo sé ¿Su personaje escribe letras de canciones Político-revolucionarias? No lo sé No lo sé Capaz Capaz es una revolucionaria ¿Su personaje es una sirena? No Ya te he dicho Vímate la cara Dudo ¿Su personaje es pariente de Kinecter? Ja 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 Que cabrón ¿Es actriz porno? Bueno No sé La intimidad de tu hermana Probablemente ¿Su personaje tiene hijos? No lo sé Capaz de tantas películas porno Haya Engendrado un bebé Pero bueno Eso no sé ¿Su personaje existe realmente? No ¡Hijo de puta! Ja 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 Hijo de tu madre Que cabrón Me la adivinó Eres un Sí Sí Es su hermana Kineitor Ja 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 Bien Bien El día de hoy No pude Como A Kineitor Me ha derrotado Adivinó Hasta a su propia hermana Ja 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 raramente no sé cómo radios lo he hecho, pero bueno, bueno chicos, espero que les haya gustado, ya saben, pueden darle like, pueden suscribirse, de verdad se les agradecería mucho, y bueno chicos, este desgraciado me ha derrotado el día de hoy, y nos vemos en la próxima, adiós. Gracias por ver el video.